Cuando tenía 5 años, mi papá regresaba del trabajar en el MTA. Y bromea que las vías del tren están en las mismas condiciones hoy. Mira, mi mamá y mi papá son mom and pop. Y cuando emigraron de la India, tres generaciones de parteles vivieron en un apartamento sobre la bodega que manejamos. Y mi historia es la historia de Nueva York. Es de una familia inmigrante trabajando en los moteles en los que corremos y vivimos. Es la historia de un niño de primera generación que llegó a ser abogado. Trabajó para el presidente Obama y ahora es profesor en la Universidad de Nueva York. Y sé lo que es pagar sueldos cuando los tiempos son difíciles. Es por eso que cuando veo una tienda vacía, es personal. Mi familia, progresamos. Pero estas vías del tren, no. En los últimos 30 años, las rentas han subido. Las casas públicas se han derrumbado. Y es demasiado caro ir a la universidad, tampoco no ir a la universidad. Poder crecer económicamente es la promesa de Nueva York. Pero últimamente, se siente como la excepción más que la regla. Después de tres décadas sin progreso, tres décadas de la misma representación, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿para quién trabajan nuestros representantes? Estoy corriendo para el Congreso porque los trabajadores, los inmigrantes, los educadores y los activistas no son puntos de conversación política para mí. Son mi historia. Estas son mis calles. Y este es mi parque. Y este es nuestra Nueva York. Su promesa es de todos. Gracias.